Música 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 Cómo fue, cómo fue, así será Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y me hizo su heredad Bonita, bonita, bonita Así será, cómo fue Y no sé decirte Cómo fue, pero de tu heredad ¡Eh! ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Para que bailen a doñar el aplauso Señoras y señores, Víctor García Y la Sonora San Juanera